¿Y Leo? Leo es el rey de la independencia, le encanta, porque además le permite mandar cosa que a él le encanta. Te recomiendo que empieces algún emprendimiento donde tengas un colaborador, es decir, tú eres el supervisor, si eres león o leona del signo de Leo, y además trabaja alguien para ti. Un emprendimiento de dos personas ya te puede dar todas las herramientas que necesitas para perderle el miedo a ser independiente. Te garantizo auténtica felicidad. La carta es la del carro. Allá vamos Leo, raudos y veloces, a la independencia inevitable si es que tú lo has decidido así. Aunque seas un jefe de una sola persona, eso ya tiene las energías suficientes para traer prosperidad.